Esa zapatito mi cholita Tapo niway mwilaskay May man太yuska nitay Tapo niway mwilaskay May man太yuska nitay Haka'y lumangwasa man Pogin siya uropes ay man Haka'y lumangwasa man Pogin siya uropes ay man Pogin siya uropes ay man Votó al ojardita y man, no vince a un besa y man Votó al ojardita y man ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, 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 sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude!